al menos desde mi lugar yo no la tuve difícil como por ejemplo sé que lo tuvo caso y ella hoy en día caso tiene una actitud un carácter te das cuenta porque lo tiene y por ella no se deja faltar el respeto ni ahí y es como que viste ya adoptó ese ese gran poder y por ejemplo creo que es súper importante hoy como una referente seguir manteniendo eso seguir haciendo lo que hizo ella por las demás establecer esto de que sea más normal más visto colaborar entre mujeres en vez de competir que nos pongan en esa posición colaborar entre nosotras ser compañeras apoyarnos como seguir trazando esto y que el día de mañana es algo de lo más normal del mundo yo creo que sí que es una responsabilidad que está buenísimo que esté pasando y que cada vez pasa mucho más rápido que usted y todo por suerte así que bueno a ver si vivimos jajaja una